Por el Distrito Electoral Río Negro, Susana Graciela Landrycini, Martín Soria, ambos por la Fórmula 3. Señora Diputada, Susana Graciela Landrycini, señor Diputado Martín Soria, ¿juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputado y obrar en todo conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por la vigencia plena de los derechos humanos, sí, juro. Por el pueblo de la provincia de Río Negro y la memoria de mi viejo, el gringo Soria, sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude. Y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados.